Bienvenidos a Ñan de Yarañeé. En esta edición dominical presentamos la liturgia de la palabra con el padre Víctor Luis Caballas, sacerdote saliciano carisma de San Juan Bosco. La Palabra de Dios La Iglesia en forma pedagógica siempre nos presenta. Leemos de la profecía de Ezequiel, que significa Dios, que significa fuerza, la fuerza de Dios entonces que se nos transmite a través de esta profecía. Eso nos está queriendo decir el nombre Ezequiel. Estamos en el capítulo 2 de 2 al 5. Así habla el Señor. Y sea que escuchen o se nieguen a hacerlo, porque son un pueblo rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Entonces esta primera lectura, queridos hermanos, es una lectura que nos hace pensar lo difícil que es ser profeta, lo difícil que es ser enviado a tu misma nación. Nosotros escuchamos también después, ¿verdad?, cuando Jesús dice que un profeta no siempre es bien recibido en su propia casa. Es lo mismo que sucede aquí con Ezequiel. Decíamos en nuestra definición del mismo nombre, Gesek, fuerza, el de Dios, fuerza de Dios. También necesitamos esta fuerza de Dios para ser enviados a nuestra tierra, para ser enviados a nuestra propia familia. ¿Alguna vez se peñandero o gapu y peñandero? Y cuñandero en duda con facilidad. Tu hijo, tu hija, no. Es que te escuchan con facilidad. Tu esposo, tu esposa, no. Es que te escuchan con facilidad, ¿verdad? Dejere yueve, yajake misahave, yajake yañe confesake. Vamos a tener un momento para Dios. Ustedes saben que en la medida en que nosotros más nos vamos sensibilizando y vamos entendiendo, porque el problema es que muchas veces nosotros no entendemos lo que es vivir bien la religión. Religión que significa religarse, reunirse, unirse a Dios. Pero unirse a Dios significa unirse al Espíritu y a la fuerza que Dios nos ha regalado y que nosotros tenemos y tenemos que fortalecer para salir adelante. Y justamente eso es lo que hoy nosotros, Gesek, es la fuerza de Dios. Eso es lo que el libro de Ezequiel siempre nos va a transmitir. Una fuerza de Dios, el Espíritu de Dios, Ezequiel te va a hablar desde el comienzo hasta el final de la fuerza de Dios. El Hijo del Hombre que viene dentro de nosotros. El Nefesh, de cierta manera que nosotros lo entendemos desde el Génesis. Es la presencia de Dios que nos entusiasma. Y es eso después lo que nos envía. Pero atención, nos envía también en medio de dificultades. Y hoy justamente este capítulo 2 nos está hablando, ya le está hablando, abriendo el paraguas y le dice Atención Ezequiel, yo te estoy enviando al mismo pueblo al que tú perteneces. Y es un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se han sublevado contra mí hasta el día de hoy. Entonces, es bastante difícil. Entonces, para el profeta, que se debe dirigir hacia sus compatriotas, se tiene que preparar, se tiene que poner las pilas. Ese es el mensaje que hoy el Señor nos quiere transmitir un poco. Nosotros no tenemos que entender que ir hacia el pueblo elegido, hacia el pueblo que nosotros tenemos esa porción en nuestra casa, en nuestra familia, no es tan fácil también, sobre todo en el aspecto religioso. Algunos, gracias a Dios, bueno, hicieron un camino mejor. Y gracias a Dios, entonces, es toda la familia, ¿verdad?, que camina, es toda la familia que se siente acompañada. Entonces, nadie sufre en este sentido, o por lo menos todos se empeñan, se esfuerzan. No estamos diciendo que están exentos, ¿verdad? Nadie está exento del mal. Nadie está exento de las tentaciones. Lo importante es reconocer y ponerse las pilas, esforzarse. Y para eso, lo primero que tenemos que hacer es conocer, saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Para eso también nosotros tenemos que saber, no solamente definir a Dios y saber quién es Dios, sino que saber quiénes somos nosotros y qué es lo que Dios quiere de nosotros. En la medida en que nosotros encontramos esa paz y esa serenidad, esa fuerza de Dios dentro de nosotros, ciertamente que después todo va a caminar mucho más fácilmente, sin quedar exentos, les estaba diciendo hace rato, ¿verdad?, del pecado o estar exentos de las situaciones difíciles. Entonces, aquí, cuando el Señor le está diciendo, esta misión que te estoy dando es la más difícil. Vete a las� Ones, te formale predicar2G, 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 m beso, te formale predicar2G, te formale predicar2G de la cara de la escuela adolescencia, juventud, que muchas veces, ins alleine de Darabuec... No es fácil. O tus vecinos, que muchas veces pasan ahí, todo el domingo sentadito, cervecita y eso... No es fácil de... Ah, va, ella ya le apota, ¿cómo voy a llegarles? Bueno, está bien, tu testimonio, tu ejemplo, tu perseverancia, pero aquí también el Señor le está enviando así concretamente a Ezequiel para que él predique, para que diga. También nosotros hoy, como profetas, como profetizas, todos los que estamos en la comunidad cristiana, por nuestro propio bautismo, esto nosotros lo sufrimos mucho porque somos rechazados. No siempre ellos nos van a aceptar con facilidad. Algunas veces para un país o para una hermana seguramente que es un poquitito más fácil, digamos así, para aquellas personas que están abiertas, ¿verdad? El hecho de que, bueno, es un poco la función, nuestra función, nos escuchan un poco más. Pero yo alguna vez escucho, ¿verdad?, cuando dicen, bueno, cuando viene un laico, cuando viene un señor, cuando viene una señora, cuando viene un matrimonio, un predicador de la palabra de Dios, entonces siempre parece que estamos un poquitito más cerrados a eso. No es fácil entonces el predicar, no es fácil entonces el anunciar la palabra de Dios. Pero aquí termina esta primera lectura diciéndonos que no tengamos miedo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos sostiene en nuestra vocación. La palabra vocación, vocar, llamado, Cada uno entonces tiene un llamado especial de parte de Dios y es eso lo que hoy Ezequiel nos invita a reconocer. Volvemos entonces enseguida con más Ñandellara Ñeé. Estudio Bíblico Modular Animador Padre Víctor Luis Cabañas Certificado por ELICEF Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá Ñandellara Ñandellara Ñeé Estudio Bíblico Modular Informes al 0981 505036 La parroquia y santuario María Auxiliadora invita a la Gran Tallarinada Domingo 8 de julio Adiciones a la venta en la Secretaría Parroquial Don Bosco 816 Casi Humaitá Para más información, llamar al 021 44 10 54 ¡Gracias por ver eliff recuerde a laela! ¡Gracias por ver el video de este video! Es tiempo de volver a las calles Y de dejar abiertas ventanas y puertas Y que se airee nuestra vieja casa Es tiempo de volver a las calles Y en tu tierra sagrada de plazas y barriadas Juan Bosco, santo callejero Seguir tu historia en nuestro tiempo Tras de los pasos de aquel nazareno Es tiempo de volver a las calles Que un viento santo nos desinstale y reencienda La profecía, el canto y la gracia La historia se juega en nuestras calles Hay que ir donde silbaban tu sangre y tu mirada Juan Bosco, santo callejero A rescatar la vida en las calles Donde esta historia tuvo su comienzo Reenseñanos, reenseñanos Nuestros orígenes Reenvianos, reenvianos Hacia los límites Es tiempo de volver a las calles Volver a las calles Este es el tiempo de refundarnos Que los antiguos huesos recobren el nervio Y que se yergan con músculo nuevo Este es el tiempo de refundarnos De nuestras sacristías y nuestros formularios Juan Bosco, santo callejero Llévanos donde la verdad grita Donde ser joven más está doliendo Este es el tiempo de refundarnos Familia de los chicos que habitan el límite Y cuya herencia es un sueño ambulante Es tiempo de exodo de morirnos Tu mirada de santo no está llena de nubes Juan Bosco, santo callejero El signo de rostros de hijos queridos Y de fatigas de amor y caminos Estamos volviendo con más Ñandellara Ñe En este día domingo queremos presentar esta segunda lectura Siempre recuerden que la palabra de Dios Tiene una secuencia Si nosotros todos los domingos participamos de la Eucaristía Todos los domingos en este caminar pedagógico Que la Iglesia nos presenta la palabra de Dios En tres años nosotros podemos tener una visión completa Total de la Biblia Pero atención Tiene que ser en una forma sistemática De faltar a la domingo Llevar a la endúana Andrés, voy a la que A participante de la misa No, entender el mensaje de salvación O sea, concentrarte, leer Comprender lo que el Señor nos quiere transmitir Entonces, en forma secuencial Nosotros podemos entender la palabra del Señor Veamos un poco lo que hoy en este domingo La palabra de Dios nos dice en esta segunda lectura Tomamos de la segunda carta del apóstol San Pablo A los cristianos de Corinto Estamos en el capítulo 12 del 7 al 10 Son los versículos Hermanos, para que la grandeza de las revelaciones No me embanesca Tengo una espina clavada en mi carne Un ángel de Satanás que me hiere Tres veces pedí al Señor que me librara Pero Él me respondió Te basta mi gracia Porque mi poder triunfa en la debilidad Más bien, me gloriaré de todo corazón en mi debilidad Para que resida en mí el poder de Cristo Por eso, me complazco en mis debilidades En los oprobios En las privaciones En las persecuciones Y en las angustias soportadas por amor de Cristo Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte Palabra de Dios Te alabamos Señor Qué linda esta lectura Estamos entonces en esta segunda carta Que está enviando Pablo a los cristianos Con quien él tuvo entonces una relación así tan cercana Corinto Esta es una ciudad portuaria Una ciudad que tenía de todo Tenía de todo Y es ahí donde llega Pablo Es ahí donde predica Pablo Tal vez podríamos decir que es una situación Bien difícil Humanamente hablando Antropológicamente hablando Situaciones muy diversas Pero sin embargo es ahí donde entra Pablo a predicar Es allí donde él lanza el querigma Para que ellos puedan hacer un camino Primero un encuentro personal con Cristo En la medida en que nosotros encontramos al Cristo Como lo hace Pablo mismo Porque él se encuentra primero En primer lugar con Cristo Él se deja seducir Se deja tocar por Cristo En este encuentro personal ¿Verdad? Que lo lleva a su conversión Y desde ahí ahora El lleno del Espíritu Lleno de la fuerza de Dios Es capaz de predicar Pero aquí nos presenta una cosa muy interesante Dice Yo dice No quiero Envanecer Sí Envanecerme ¿Verdad? Y justamente Para no Envanecerme No quiero Que me envanezca Las revelaciones Que yo he visto Que yo conozco Que Dios me ha dado Porque él incluso Después se considera Imagínense Nada más y nada menos Que apóstol de Jesucristo Y sin embargo Nosotros sabemos muy bien Que él Nunca estuvo personalmente Con Cristo Él no estuvo entre los doce Pero sin embargo Él se considera apóstol Igualito que los otros Incluso él en algunos momentos Era de tensión Con la comunidad de Jerusalén Él mismo dice ¿Qué son los otros Que se creen súper apóstoles? Yo dice Soy también apóstol Porque he sido llamado Por Dios Un designio De Dios Para con mi persona Pero ahora Él también comienza A reflexionar Y está diciendo Desde su propia experiencia Que él no quiere Envanecerse No quiere Transmitirse A sí mismo Si Dios me elige Es porque Dios Puso su mirada Puso entonces Esta lección Esta vocación Que me ha regalado Para que yo pueda llegar A los demás Y sobre todo Y principalmente A los gentiles En cuanto a la comunidad De Jerusalén Sobre todo Los apóstoles Recordamos De quienes más se habla Pedro Santiago Juan Son un poco De quienes se habla Después de la resurrección De Cristo En Jerusalén Santiago como el primer papa Pedro Obispo Perdón De Jerusalén Pedro después Será el primer papa Y así entonces Los que están allí En torno A Jerusalén Con la comunidad Ahora sufren Verdad Ciertas dificultades En este relacionamiento Incluso con Pablo Pero Pablo Dice Yo tengo aquí Una espina Clavada En mi carne Nadie Nadie Sabe verdaderamente Que es Concretamente Esta espina Todos los estudiosos Han dicho un poco De todo Algunos decían Que era un defecto Físico Bueno Que Pablo No sé Que era feo No sé Como una espina Pero en fin Otros dicen Que era justamente Este relacionamiento Que existía Verdad Con la comunidad Porque parece Que Pablo Era muy temperamental Y debe ser Verdad Porque Él no tiene miedo Se lanza Habla Dice Desafía Verdad Pero porque Está lleno de Cristo Y él está convencido De eso Que tiene que hacerlo Hay de mí Si no evangelizara Y después también Otros dicen Que por ejemplo Esta espina Este aguijón Que él lleva En su cuerpo En su carne También puede ser Un poco su pasado Su pasado Un poco oscuro ¿Verdad? Porque él Fue perseguidor De los cristianos Bueno Hay muchas Teorías En este sentido Pero en ningún momento Nosotros Encontramos Concretamente Por lo menos En la palabra de Dios Él nunca cuenta De qué se trata Esta espina Este aguijón Que sufría Pero Lo importante Es que Él Después sabe Sobrellevar Supo sobrellevar Esta debilidad De la que Él mismo Está hablando ¿Verdad? Esta debilidad Que Emilia Se manifiesta En todo caso Él dice así La misma Grandeza de Dios Esto entonces Lo que a él Le ayuda Dice Al reconocer Al mirar Al ver Y decir Bueno Y solamente Me pongo En sus manos Me pongo Entonces A disposición Del Señor Con generosidad También De mi propia vida De lo que yo Conozco De lo que Dios Él mismo Me ha regalado Porque al final De cuentas Y después Terminamos Con esta frase Porque dice Escuchando Al Señor Que le habla Te basta Te basta mi gracia Porque mi poder Triunfa En la debilidad Y así Y así Y así yo Me complazco Dice Pablo En mi debilidad Bueno Entonces volvemos Enseguida Con más Ñan de llárañe'e Ñan de llárañe'e Invita al taller El pecado Y sus consecuencias Recomendado Para agentes Pastorales Catequistas Profesores De religión E interesados En general Jueves 5 12 19 Y 26 De julio Desde las 20 horas Parroquia Y santuario María Auxiliadora Más información Al 0981 50 50 36 Ñan de llárañe'e Estudio Bíblico Modular Animador Padre Víctor Luis Cabañas Certificado Por el ISEF Santuario María Auxiliadora Don Bosco Y Humaitá Ñan de llárañe'e Estudio Bíblico Modular Informes Al 0981 50 36 Estamos en este domingo Reflexionando sobre la palabra de Dios Estamos en este décimo cuarto domingo Del tiempo ordinario Y ahora queremos reflexionar sobre el Evangelio Que nos presenta hoy la Iglesia Marcos 6 Del 1 al 6a Nos dice San Marcos Que Jesús se dirigió a su pueblo Seguido de sus discípulos Cuando llega el sábado Comenzó a enseñar en la sinagoga Y la multitud que lo escuchaba Estaba asombrada Y decía ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esta? ¿Qué le ha sido dada? ¿Y estos grandes milagros que se realizan por sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? Y sus hermanas no viven entre nosotros Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo Por eso les dijo Un profeta es despreciado solamente en su pueblo En su familia y en su casa Y no pudo hacer allí ningún milagro Fuera de sanar a unos pocos enfermos Imponiéndole las manos Y él se asombraba de su falta de fe Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bueno, coapeña es endulina Se asombraba de su falta de fe Bateco baña en endulina ¿Cómo andamos por casa? Coapeña entonces baña En Jesús que va con todo entusiasmo también Como muchas veces nosotros tenemos mucho entusiasmo Lleva, ya nos nutrimos de la palabra de Dios Estamos enriquecidos de la palabra de Dios Nos fuimos a la misa O tuvimos, no sé Un momento de encuentro personal con el Señor Fuimos ante el Santísimo Estuvimos rezando Nos encontramos con los nuestros O nos encontramos con otros amigos ¿Verdad? Y dicen Más bien, más bien, ¿verdad? Lo mismo que le pasa a Jesús Es decir que no solamente a nosotros nos pasa eso ¿Cómo andas? Y José, mira ¿Cómo andas? José, mira Es que va a tener el carpintero Y debes no irse Y llueve ¿Cómo andas? O sea, son situaciones Como nosotros también podemos mirar E interpretar hoy en nuestra propia vida San Marcos quiere decirnos muy bien esto Porque la vida cristiana No es una vida de comer dulce de leche No es todo dulce No es todo fácil San Francisco de Sales Justamente hablaba de Tragar amargo y escupir dulce Decía San Francisco de Sales ¿Verdad? Y es esto lo que nosotros encontramos en nuestras comunidades Y esto lo encontramos en todas partes ¿Verdad? Personas malas Tantas veces ¿Verdad? Nos encontramos ante personas Pero la maldad de dónde viene Y la maldad viene al final de cuentas De encerrarnos en nosotros mismos Y no abrirnos Y no mirar un poquitito más allá De lo que se podría hacer Y lo que se tendría que hacer Ante situaciones bien concretas ¿Verdad? Hay situaciones Ante las cuales nosotros no podemos Actuar simplemente con la ley Por la ley La ley mata Dice San Pablo ¿Verdad? Y entonces La misericordia y el amor de Cristo Están por encima de todo esto Y esto significa conversión Y esto significa también un proceso Esto significa madurez espiritual Porque el que se quiere volver Es como el gnosticismo O es también como Entrar justamente en estas personas Que no solamente Que quieren todo Como si supiesen todo El pelagianismo Esto en el documento del Papa Está espectacular ¿Verdad? Cuando nos habla del camino De la santidad Porque algunas veces Nosotros nos presentamos así Algunas veces nosotros Parece que ya sabemos todo ¿Verdad? Y somos nosotros Los que criticamos a los demás ¿Qué es lo que le están haciendo Aquí a Jesús? Pobrecito Jesús que va con todas las pilas Con todas las ganas Él estaba haciendo tantos milagros Y tantas lindas cosas En los alrededores ¿Verdad? De Nazaret En este momento Está volviendo Jesús se dirigió a su pueblo Se dirigió a su gente Y todos sus discípulos También que van con él Pero ahí Al enseñar en la sinagoga Al entrar Todos quedaban asombrados Por una parte ¿Qué sabiduría es esta? ¿De dónde saca todo esto? Estos prodigios que hace Estos grandes milagros Que realiza por medio De sus manos ¿De dónde le viene? Esa es la pregunta Un poco que se están haciendo Esta es la pregunta Del millón Y después Ya cada uno Comienza a opinar Comienza a dar ¿Verdad? Su opinión Con respecto a esto Este vio caso No es El carpintero El hijo de María Este vio no es El hermano De Santiago De José De Judas De Simón Es decir En vez de entrar De escuchar De tener una experiencia Con Jesús De saber cuál es el mensaje O sea Ir al caracú Nosotros miramos Las cosas externas Es como que nosotros Estamos buscando Simplemente Las cosas negativas Y dentro De lo grande De lo lindo Que se está haciendo Que se está ofreciendo Entonces sin embargo Nosotros miramos Ese puntito negativo Y entonces hacemos Que las cosas Se vayan derrumbando Evidentemente Que nada derrumba Cuando uno Se fortalece Y cuando uno Sobre todo Procura hacer lo suyo Y cuando uno Procura entrar Esto no nos tiene Que desanimar Cuando nos está Narrando esto Y nos está diciendo Que Jesús mismo Sufre la persecución De sus propios familiares Nosotros tenemos Que entender Que en nuestras propias Comunidades Lastimosamente En nuestras congregaciones Lastimosamente En nuestras iglesias Lastimosamente En nuestras capillas Lastimosamente En nuestras propias familias Encontramos Esas barreras Encontramos Ese que te quiere Ahí Echar eso Que tal vez Se podría arreglar De otra manera Se podría ayudar Verdaderamente A crecer Y hacer mejor Por las cosas Verdad Pero Lo que uno busca Es parece En vez de ayudar A crecer Y decir Me uno A esto que estás haciendo Me uno Para que esto Tenga una fuerza mayor Entre nosotros Es parece que nosotros Decimos Bueno Ahí yo te encontré Eso Y ahí entonces Te voy a echar Y te voy a romper Y te voy a cortar Totalmente Para que nada Lo más se haga Verdad Entonces pidamos Al Señor Hoy en esta Eucaristía Haciendo una síntesis De todo ¿Verdad? Gesek El ¿Verdad? Gesek El Que si la fuerza De Dios Que nos tiene que ayudar A ir A este pueblo rebelde A niña que guillete A pesar de que tengamos Cada uno de nosotros Esa espina clavada En nuestra carne Nuestros defectos ¿Cuáles son? Sin embargo No tengamos miedo Porque el Señor dice Te basta mi gracia Para poder salir Desde allí Y sobre todo A pesar de los rechazos A pesar también De que la gente Me viene a decir ¿Qué? Muchas veces Solamente por envidia ¿Verdad? Entonces No tengamos miedo Procuramos Fortalecer Procuremos Fortalecernos Desde el Señor Procuremos Transmitir La Palabra de Dios Y desde ahí también Comenzando Con nosotros mismos Procuremos Que el Señor Nos vaya Santificando Día a día Que tengan Un buen domingo Y que el Señor Jesús les bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Hasta aquí Ñandillara Ñe En esta edición Dominical Presentando La Liturgia De la Palabra Con el Padre Víctor Luis Cabañas Salesiano De Don Bosco La Liturgia La Liturgia De Don Bosco La Liturgia La Liturgia De Don Bosco